Buenas noches a todos. Samach Dalet Amut Bet. Samach Dalet Amut Bet. Nueve renglones de abajo para arriba. Las últimas tres palabras. Kibbet et Amaleh. Humahazir et Arrekan. Habíamos dicho en la Mishnah Elia de Asher que los kohanim separaban en filas uno al lado del otro. Fila de kohanim todas con recipiente de oro. Fila de kohanim todas con recipiente de plata. Que esto dijimos que era hidur mitzvah. Era un embellecimiento a la mitzvah de que estén de manera prolija y ordenada. Ahora bien, la Mishnah aclaró y dijo que los kohanim funcionaban si en el sistema del pasaje de la sangre dice Kibbet et Amaleh. Humahazir et Arrekan. El kohen recibía recipiente lleno con sangre y pasaba y devolvía uno vacío. Sobre esto, la Gemara hace el siguiente diuk. Abad, Ifjah. No, pero no a la inversa. Él no le pasaba el recipiente vacío primero y luego recibía el lleno. Sino la Mishnah se tomó la molestia de aclararnos que recibía primero el recipiente con sangre y una vez que tenía el recipiente con sangre le devolvía al otro kohen el recipiente vacío. Esto apoya una enseñanza que nos dijo el Pishim Ombel Lakish de amar el Pishim Ombel Lakish en ma'avirima la mitzvot el Pishim Ombel Lakish nos enseñó un concepto que en ma'avirima la mitzvot no se puede pasar por alto una mitzvah. Allá nosotros nombramos que el transportar la sangre sea que ellos no caminaban de acuerdo a lo que la Gemara tuvo intención de explicar sea que daban un pasito para entregárselo a su compañero de cualquier manera en una mitzvah de la Torah el traspaso de la sangre y el transporte de ella. Por lo tanto, si es una mitzvah entonces, Reis Lakish nos enseñó en ma'avirima la mitzvot no pasamos por alto la posibilidad de cumplir una mitzvah. Entonces, cuando yo tengo aquí el kohen que está con el recipiente vacío esperando entregárselo al kohen que necesita nuevamente recibir sangre el entregárselo a su compañero no es ninguna mitzvah ya que es un recipiente vacío y es una preparación para que él pueda cumplir con la mitzvah de recibir la sangre. En cambio, cuando él recibe el recipiente con sangre para pasárselo a su compañero él está cumpliendo la mitzvah de la Torah de transportar por lo tanto, no perdemos la posibilidad de cumplir con la mitzvah y anticipamos el cumplimiento de la mitzvah a cualquier otra acción. Ese es el concepto de ma'avirima la mitzvot nos pasamos la mitzvot por alto en base a este concepto es que también el shurhanaruj nos enseña cómo debe estar ordenado en la coracha el talet y el tefilim y debe estar primeramente el talet y luego el tefilim de lo contrario yo me estoy encontrando primero con el tefilim y estoy pasando por alto esa mitzvah y cumpliendo con la mitzvah del talet primeramente pasando por alto la del tefilim que me la encontré primero. Este es el motivo que nos está diciendo aquí la mitzvah que primero él entregaba el recipiente con sangre y luego pasaba el vacío para no pasar por alto a la mitzvah. Perdón Ari no entendí algo si la cabalá también es mitzvah entregar el recipiente El cohen que pasa un recipiente vacío no cumple ninguna mitzvah El cohen que traspasa el recipiente vacío a su compañero no está haciendo ninguna mitzvah no está recibiendo sangre le está pasando un recipiente al otro para que el otro haga cabalá tantá En cambio el agarrar la sangre en sí mismo es una mitzvah de la Torah ¿Está bien? Sí, entonces todos en el mismo momento tenían que pasar estoy entendiendo bien ¿Cómo en el mismo momento? Hay uno solo que tiene la sangre la recibe uno se la pasa al otro el otro al otro y va pasando de mano en mano el recipiente lleno Está bien ¿Cómo es en el mismo momento? Yo paso el lleno y entrego el vacío mi compañero pasa el lleno al otro y me da el vacío pero si yo entendía como que el que estaba el que estaba al lado tuyo que vos le pasabas el vacío él a su vez también te estaba dando otro con sangre de vuelta es decir ¿Entendés? No entiendo ¿Me daba dos con sangre? No Él entendió que es una cadena una cadena cadena de sangre cadena cadena de sangre nunca estaba vacío solamente cuando volvía un minuto un segundo pero volvía otra vez una cadena presten atención presten atención ¿Sabes el joven que está al lado de kinase shahitá él está con el recipiente vacío recibe la sangre recibió la sangre de ese escorban lo pasa al de al lado y el de al lado le pasa a él uno vacío ¿Está bien? Ahora el número dos el recipiente lleno se lo pasa al número tres y el número pero espera un minuto un recipiente vacío ¿Y el número uno qué está haciendo? ¿Ya está llenando de nuevo uno? Entonces una cadena ¿Qué tiene que ver? ¿Quién dice que nunca hay vacío? presten atención presten atención el número dos solamente va a recibir a la vez un solo recipiente con sangre y él pasa uno con sangre recibe del número tres uno vacío ahora cuando ya tiene el vacío en la mano el que estaba al lado del soje vuelve a recibir sangre en otro recipiente me lo vuelve a pasar a mí y yo le vuelvo a pasar el otro vacío que recibí del número tres cuando yo le paso el vacío yo no hago ninguna misión de cabalata yo no recibo nunca sangre yo solamente paso un recipiente vacío pero se entendía pero se entendía que cuando vos le pasás el vacío ya te está pasando uno lleno como una cadena ahí ¿cuál es el problema? siempre hay uno lleno haciendo cuál es la parte en la que se están trabando yo recibo uno con sangre ¿está bien? que no hay treinta que limp vacíos siempre hay treinta menos uno lleno hay treinta llenos y treinta vacíos siempre si yo tengo treinta coanim en la cadena si yo tengo treinta coanim en la cadena va a haber treinta que van pasando llenos y treinta que van pasando vacíos siempre son los mismos que tienen la mano el vacío y el lleno son los mismos siempre va a haber treinta llenos y treinta vacíos no sé en qué parte se traba paso uno lleno recibo uno vacío paso uno lleno recibo uno vacío paso uno lleno que en ningún momento están con ninguno de ellos dejando hacer una misva así pasa con cada uno de los treinta coanim que están parados en la fila cada uno de los treinta coanim que están en la fila pasan uno lleno al de al lado y le pasa para el otro lado uno vacío siempre tienen uno lleno y uno vacío no sé cuál es la complicación que hay paso uno lleno nunca los treinta están dejando de hacer una misva basta Víctor ojalá pronto lo veamos así nos podemos entender mejor realmente no entiendo cuál es la parte en la que se está trabando no nos estamos trabando estoy haciendo chiste no está bien está bien se entendió se entendió yo recibo yo recibo un recipiente con sangre se lo paso al de al lado y luego se le paso el vacío al cohen que estaba ahí está bien ahora te quedaste congelado y constantemente va pasando quiere decir que con una mano con una mano reciben lleno y con la otra mano entregan el vacío esa es la idea que siempre están haciendo una misva no hay momento de que no estén haciendo una misva los treinta que están en la línea muy buena aclaración Víctor que el de treinta el devolver el vacío no es misva yo no tendría que con tres tres que el INS alcanzaba tres solos porque automáticamente son treinta la fila del cohen era larguísima la fila del cohen era muy larga pero apenas apenas yo apenas el cohen uno el cohen uno llega al coso llega al coso el kelly ¿no? se lo da al segundo el segundo ya le está dando uno vacío lo vuelve a llenar se lo devuelve y el segundo recibió tenía ya uno vacío pero tiene uno vacío que ya llegó hasta el número treinta el vacío el lleno que pasó el número dos ya está a la mano del tres que pasó la del cuatro la del cinco tiene razón el raúl son treinta llenos y treinta vacíos está bien está bien había abundancia de que el INS el cohen el último cohen el que estaba al lado de Nisbe él era quien vertía la sangre o como está escrito acá él era quien salpicaba la sangre en la pared del Mitzbeah dijimos siempre y cuando que esa pared tenga debajo de ella un zócalo el yesor que eso dijimos era en la pared del norte o en la pared oeste sobre esto dice la de Mará quien es el Tandá de nuestra Mishnah que estudia que la sangre del Corván Pesach debe ser lanzada hay tres conceptos con respecto a la sangre de los Corván Zerikah Zerikah Shefihah Shefihah perdón y Netinah está el salpicar con fuerza hacia la pared es decir parado a cierta distancia de la pared del Mitzbeah entonces salpicando con fuerza eso es Zerikah está pararse Mamash al lado del Mitzbeah y vertirlo en la pared directamente vertirlo sobre la pared sin tener que lanzar y está Netinah que es con el dedo y sumergir el dedo en la sangre y apoyarlo en la pared del Mitzbeah aquí nuestra Mishnah dijo que el Cohen que estaba al lado del Mitzbeah allá Zerik salpicaba es decir con cierta distancia debía lanzar la sangre con fuerza quien es el tablado de nuestra Mishnah que estudió con respecto a Colón Pesach la Mishnah con Zerikah puntualmente Amar Rabkistar dijo Rabkistar Diosía Galilí es Diosía Galilí de Tania Diosía Galilí Omer Diosía Galilí analizó cuando nos habla con respecto a mejor de Jemá Tehorá es para subir mejor solo mejor que si Kodashem no te ve el daman te zrúk al mezvayah y el chelvan taktir la sangre de Esos en plural el daman su sangre te zrúk al mezvayah salpicaz en mezvayah y chelvan y sus se en plural eso de la Shabr Biosía Galilí el daman tizrúk al mezvayah en chelvan taktir el pasúr no dijo su sangre y su cebo dijo sus sangres y sus cebo en plural aquí me está haciendo referencia cuando el pasúr se refiere al mejor está hablando de un animal del primogénito porque habla de sus sangres y sus cebo sino aprendieron al mejor y más hacer un pesah y no acá el pasúr vino a incluir otros corbanos similares al mejor que también la sangre de ellos debe ser salpicada y también los cebo de ellos deben ser quemados lo interesante es que con respecto al corban pesah y con hacer vehemá no figura en ningún lugar ni salpicar la sangre ni quemar los cebo de aquí es que hizo derayar la torá vino a incluir conjuntamente con el mejor también al hacer vehemá y también al corban pesah al ser similares en sus características que son cada y sobre ellos la torá no especificó si puede salpicar su sangre o no en cambio los demás corbanos figura explícitamente por lo que no tiene para qué aprenderse de ver allá cuando ya figura explícitamente en ellos entonces de aquí aprendió el Biosi a Galilí también la sangre del corban pesah debe ser salpicado así también los cebo de ellos deben ser quemados y cuál es la expresión que utilizó la Torah aquí salpicarás que dijimos que es a la distancia y con fuerza entonces podemos concluir que el Tanag de nuestra Bishnah es Biosi a Galilí Pregunta ahora la Gemara Perfecto que es necesario salpicar con fuerza la sangre del corban pesah es Biosi a Galilí y tenemos la del Pazú donde figura en este Pazú que debe ser en una pared del Misbeah que tenga Yesod por debajo no hay aparentemente ningún indicio en este Pazú de algo por el estilo Aprendemos por la que figura aquí con la que figura con respecto al Corban A Olah que tiba ha que te dame a la misbeah que tiba tan le zare kub bane arud a kwan y me te dame la misbeah sabir aquí figura como dijimos la sangre de ellos salpicarán con respecto al cordón oral al principio de parashat vaikra el paso dice claramente salpicarán también si los hijos de Aarón la sangre sobre misbeah sabir alrededor hacemos así así como el corbán olah la salpicada de su sangre se hace en pared que tenga yesod debajo también la zirikah del corbán pesah debe ser de la misma manera nuevamente insiste con la misma pregunta le vas pasando de zirikah en zirikah de salpicada en salpicada y en ninguna de todas ellas tampoco figura el concepto de yesod aquí el pasuk habla claramente de zirikah tadam del corbán olah y no nombra en absoluto la palabra yesod sino dice la de olah gufah menalad y el corbán olah en sí mismo de donde sabemos que necesita yesod hay un detalle interesante cuando el pasuk está hablando con respecto al corbán hatat y el pasuk habla del corbán hatat y dice que debe salpicarse la sangre del corbán hatat de que hatat está hablando del hatat que trae el nazi el rey de israel o el príncipe de cada shebet va a agarrar la sangre del corbán hatat con su dedo va a poner dijimos que había algunos corbanos que eran netinah ve etzvah era poner la sangre con el dedo así es la mitzvah en el corban hatat ahora bien cuando me dice que va a colocar la sangre con su dedo en el misbeah me dice al carnot misbah ha hola en las esquinas del misbeah del corban hola acaso el misbeah le pertenece al corban hola a que se refiere carnot misbah hola punto que quiere con misbah hola y así se pasó el resto de la sangre la vierte en el misbah hola esto quiere decir que el cohen cuando tenía que traer el corban del nazi colocaba con su dedo en la sangre y colocaba la sangre en las cuatro esquinas del misbeah sin embargo pasú llamó misbah hola y luego me dice y el resto de la sangre porque al fin y al cabo apenas si un par de gotas puede el cohen si con su dedo poner en las esquinas del misbeah todo el resto que quedaba en el recipiente el pasú dice que debe vertir el resto de la sangre lo vertía en el eso dice pasú si va a vertirlo en el yesod de misbah hola y por qué yesod de misbah hola al yesod a misbeah nuevamente por qué vincula al misbeah y a su yesod de misbeah con el corban hola sino dijeron aquí jajamim si alma hola te una yesod sería como que pasú nos está diciendo otra al jamás no solo lo que te sobra de la sangre del hat vertirlo en el yesod sino es como que está escrito el yesod misbeah ta se hola que en el yesod del misbeah debes hacer el corban hola es decir que la sangre del corban hola tiene que estar en el lugar donde haya yesod por eso la Torah dijo el yesod misbeah hola el yesod que corresponde al corban hola que se hace en el misbeah quiere decir que el hola se lo debe hacer donde haya yesod en el misbeah entonces una vez que sabemos que la derikata dam del corban hola se hace donde haya yesod la que será llamada derikah derikah con mejor ma hacer y pesah también tiene que ser en una pared donde haya yesod y esto es lo que todas las maneras nosotros decimos en el segundo el comando el mejor de pesah los tres que son de la misma manera ya que acabamos de estudiar y la sangre de ellos alcanza con una sola salpicada no se necesita ni dos ni cuatro siempre y cuando que esta sea en una pared de misbeach que haya debajo de ella y eso esto es el din que figura la mishnah que decimos todas las maneras y se aprende de estas verayot que acabamos de estudiar el día de hoy continuó la mishnah diciendo salía el primer grupo entraba el segundo grupo se iba el segundo y luego venía el tercero y de la misma manera que procedían con el primer grupo así hacían con el segundo y con el tercero dice la el tercero era llamado el grupo de los perezosos y de los vagos dice no entiendo a qué te referís grupo de vagos y perezosos si es imposible que no haya un tercer grupo estudiamos que es din de la Torah o al menos como estudiamos ayer que la Torah nos haya exigido tres grupos entonces cómo llamás vagos aparte de la mitzvah debe haber un tercer grupo y último grupo cómo van a ser considerados como vagos que pretendías que hagan de todas maneras eso tiene que ver que tiene que haber un tercer grupo la pregunta es por qué vos eras partícipe del tercer grupo y no del primero o del segundo si hubieses sido más rápido y te hubieses preocupado para cumplir con la mitzvah como corresponde si hubieses apresurado y hubieses sido vos parte del primero y segundo grupo el que queda para el tercer grupo siempre aquel que fue más lento y se retrasó de llegar que detaña similar a lo que estudiamos en la barraita es imposible que el mundo se mantenga y siga funcionando sin personas que trabajen los perfumes y sin personas que trabajen los cueros dichosos quien le toca trabajar como perfumero que siempre está con un lindo aroma y rodeado de olores agradables pobre de quien tiene que trabajar en la curtiembre con el olor desagradable de los cueros en descomposición y de los taninos y los ácidos y siempre está con un olor muy fuerte y desagradable y penetrante necesitamos de ambos y alguien va a tener que hacerlo es verdad alguien va a tener que hacerlo pero acaso alguno elige adrede trabajar del lugar que se les pide pero no todos vamos a hacer el esfuerzo de intentar trabajar en la perfumería y no en la curtiembre aquí también es lo mismo es verdad que deben haber tres grupos pero nuestro por nuestra parte nosotros debemos intentar ser de los primeros grupos y no quedar en el último grupo así también dijo también el mundo es imposible que se mantenga si no hay hombres y mujeres para la reproducción sin embargo dichoso aquel que tiene hijos varones que pueden estudiar y transmitir la Torah y enseñar a las futuras generaciones para darle continuidad a la Torah pobre aquel que tiene hijas que son mujeres que no pueden permitir perpetuar la continuidad de la Torah ya que ellas no se dedican al estudio y transmisión de la Torah sin embargo badai que necesitamos también que hayan mujeres solo que como vamos diciendo nuevamente el mismo concepto de lo que sea indispensable prefiero tener lo más positivo y útil y no lo menos si necesario y útil estoy escuchando ahí a Miri algo no sé ¿qué está diciendo Miri? Miri te está llamando algo está diciendo pero ahí dice hoy lo mishebanab nekebot vamos vamos hay quienes hacen un diuk así que no dice benotab nekebot vamos eso es para para la generación moderna de hoy en día que vanab son nekebot de la misma manera que procedían en día de semana así también procedían en Shabbat solo aclaró la Mishnah que la limpieza que hacían los koanim en la azara del día de Shabbat no estaba bajo la contemplación de los hajamim si dijo no era hecho con la aprobación y voluntad de qué hajamim quienes eran los hajamim que se oponían a la limpieza de la azara en el día de Shabbat esto era no con la aprobación de de porque si realmente el hajamim que dijo la Mishnah se refiere a la opinión de hajamim de Maseje Shabbat considerado que la limpieza del piso en Shabbat no es isul de la Torah sino solamente prohibición de Rabbanal y de tratarse de una prohibición de Rabbanal no rige dentro del Beto de Mishnah así es como analizó Rab y la Gemara explica un poquito más las palabras de Rab Shabbat ¿qué es esto que está refiriendo a Rab Shabbat discusión de Jajamim de Tania que dice es suficiente para hacer como dice ahora el final de la frase pero voy a explicar de a poquito primero dice tanto la persona que esté ordeñando una vaca una oveja cualquier animal que la persona esté ordeñando en el día de Shabbat está pasando por y sur y sur de la Torah tenemos cuál sería el y sur también la halajá nosotros que es si por dash por mefarek si sería similar de acuerdo que dicen los rishonim a extraer el grano de trigo de adentro del germen similar a extraer el jugo de uva de adentro de la uva también la extracción de la leche de adentro de la vaca es el mismo tipo de melajá yo estoy extrayendo de su lugar de crecimiento natural un producto que se encuentra adentro del otro eso es dash o mefarek y aquí no hay discusión entre el biel y el y el y el hajamim que esto sería y sur de la Torah así también hame habbet sería quien corta la leche logrando que se separe el suero del resto de la leche y ahí la melajá sería borer separar con un ácido también que uno puede tirar jugo de limón u otros productos uno logra que se corte de manera natural la leche y se separe la parte más sólida de su suero estos melejet borer vean mega ven y quien forma el queso y lo hace también con su forma dura esto es boné sería construir ya que uno está tomando distintas partículas y pegándolas unas con las otras transformándose en un solo cuarto no es lash hago la aclaración para que no haya confusión no es amasar ya que amasar es juntar cuerpos distintos a través de un agente externo por ejemplo yo tengo los granos de harina y para unirlos tengo que agregar agua para que se peguen en cambio en mega ben yo no tengo que agregar ningún producto para que se peguen entre sí mismas las partículas de la leche esa es la diferencia que hay entre boné y lash el shiur de cualquiera de estas tres melajot es kagrogerot es como el shiur de un higo a diferencia de tisuré ajilá con las comidas que es kazay para pasar por tisur ajilá con respecto a melajot de shabbat el shiur con las melajot de las comidas es kagrogeret como el tamaño de un higo aquí en estas primeras tres melajot de acuerdo como estudia Rashid no hay discusión entre el biel y el y el y el jajamim ahora amehabbet me amehabbet me arrodea halot de vash pero quien barra el piso quien asiente el el piso de barro con agua era una práctica común y hasta el día de hoy en lugares donde hay mucho polvo y tierra cuando la tierra está seca lo que suelen hacer para evitar que se levante mucho el polvo es rociar con agua el piso para estacionar la tierra que esté más pesada por el agua y no vuele con el viento eso se llama merabbet cualquiera de estas dos me habbet y merabbet si de acuerdo a rebí eliezer la persona estaría pasando por merajal de la Torah como vamos a ver ahora si también quien extrae bien vamos a decir panes de miel de la colmena de las abejas en el día de Shabbat si hizo cualquiera de todas estas seis que nombramos en Shabbat sin querer son todas melajot de la Torah y por lo tanto va a tener que traer corban para lejaper al sur de la Torah que transcribió y si hizo alguna de estas en Yom Si lo hizo sin querer no hay castigo alguno ya que melajot en Yom no tienen caré como para poder tener que traer corban al hacer las se trae solo sobre las abejas que de hacer intencionalmente hayan caré entonces la melajot de Shabbat que tienen caré en Yom que no hay caré no tendría que traer ningún corban y no hay nada para hacer por eso con respecto a Yom habló de hacerlo intencionalmente en Bemedir que ahí sí está pasando por el sur de la Torah y de y va hasta hayan Balkut así estudió Ribi Elia Ezer como sostiene tanto quien barra como quien asiente la tierra o tome miel de la colmena solamente y sur de Rabbanal y la discusión que hay entre ellos es la siguiente de acuerdo a Ribi Elia Ezer la persona que barre y esto era básicamente pisos de tierra que tenía la gente en aquella época cuando uno estaba riendo para quitar todo lo que pudo haber caído dentro de la casa no solo que él quita la basura sino lo que suele pasar también es que él alisa el piso y cualquier vamos a decir hueco o pequeña cavidad que se haya hecho en el piso por haber arrastrado las sillas las mesas por haber caminado mucho por ahí etc al barrer uno lo está rellenando también y está emparejando el piso lo que esto sería melejet boné sería construir ahora bien Bielia Ezer sostiene que toda persona que barre tiene intención también de alisar el piso por lo menos en aquella época que los pisos eran de tierra lo mismo quien meravet quien tiraba agua para asentar la tierra no solo él logra asentar la tierra y que no se vuele sino también al mojarla y quedar media líquida van a ir a la parte que esté más baja y van a llenar los huecos y también la intención de quien asienta la tierra es rellenar esos pequeños huequitos por lo tanto estaría hallado por boné en cualquiera de las dos situaciones en cambio hajamín sostiene que la persona cuando barre su intención es quitar la suciedad y cuando tira agua su intención es asentar la tierra y no tiene en absoluto intención de rellenar los huecos y es posible que no se rellenen los huecos va a depender cómo él pasó está bien vamos a decir la escoba cuánta agua él tiró y justo en qué parte y el ser que no tiene intención de rellenar estos huecos es davar y no hay y sur de la torah sin embargo está prohibido lo prohibieron y gazrú que tengo miedo que de estar barriendo que de repente veas un huequito y aproveches a taparlo sin darte cuenta que es algo muy fácil y factible entonces jajamín nos prohibieron quiere decir al bien y es entonces normal es con esa intención también que lo hace por eso sur de la torah de acuerdo jajamín me dice sur de rabaná ahora bien cuando nosotros tenemos que pasar esto al betamikdash se nos complica un poco más ya que el piso del betamikdash eran de placas de mármol y evidentemente no va a ser muy sencillo está bien mover el mármol con una escoba como para poder rellenar y tampoco tiene huecos el mármol sino sobre esto explica el tosafot así como hoy en día nosotros en las uniones entre baldosa y baldosa utilizamos pastina para sellar la separación entre una placa y otra y que quede más prolijo y sin hueco en esa época lo hacían con barro el punto era que con el tiempo el barro se va secando se hace polvo y se pierde entonces cuando ellos nuevamente barrían rellenaban esos huequitos con la tierra y sería como colocar pastina que le cule alma una persona que en Shabbat coloca pastina entre los azulejos está pasando por Melajat de Boné de construir en Shabbat y esto es de acuerdo a Beliezer el problema que había en el betamikdash cuando los kohanim barrían decimos que la intención de ellos es rellenar también estas uniones y es Melajat de la Torah por eso es que la Mishnah dijo que no era correcto lo que hacían de acuerdo a la opinión de Jajamim que Jajamim en cambio le fiel Rabbanan al ser que todo esto es por miedo a que vengan a hacer intencionalmente esta acción de rellenar dentro del betamikdash Jajamim no impusieron su isul ya que los kohanim son zelizim son atentos y se cuidan de esto y sobre ellos Jajamim no impusieron sus palabras así es como estudió Rab Gisda la explicación de nuestra Mishnah Rabashe por su parte dijo yo puedo explicar literal no aprobado por los Jajamim no solo el Ribi Eliezer no aceptaba tampoco los Jajamim que dicen que si suele Rabbanan les permitían hacerlo ¿por qué motivo? porque voy a explicar que el Tandá de nuestra Mishnah es Rabinatán quien nos enseñó detalle Rabinatán Omer Shavut Seriha Hitiru Shavut Sheena Seriha Lo Hitiru Rabinatán enseñó que los Isurim de Rabbanan de Betamikdash se dividían en dos grupos aquellos Isurim de Rabbanan que eran necesario transgredirlos para cumplir con mitzvot y agodot del Betamikdash entonces esos jajamim no los impusieron dentro del Betamikdash y los dejaron que sigan trabajando comúnmente porque era necesario para la abodad del Betamikdash pero lo que no era necesario para la abodad del Betamikdash entonces ahí jajamim mantuvieron sus imposiciones y prohibiciones también dentro del Betamikdash y aquí el barrer del Betamikdash no era necesario para ninguna abodad por lo tanto de acuerdo a Rabbanatán se mantiene el Isurim de Rabbanan de no barrer incluso dentro del Betamikdash y de acuerdo a él nadie le permitía a los kohanim hacer esto y estaba incorrecto que ellos lo hacían la Mishnah nos agregó un dato muy interesante que quedamos ayer que hoy iba a ser explicado detalladamente el vieudá dijo que tomaban un vaso y llenaban con la sangre que estaba derramado en el piso de la azara de todos los corbanotes que se habían hecho llenaban un vaso con sangre y salpicaban en el Mishnah obviamente en una pared de Mishnah que había Yesod debajo de ella dice la Gemara a quien se debe todo esto Tania dice la baraitá un vaso un recipiente llenaba con la sangre mezclada de todos los corbanotes que se hicieron para que con que sentido nosotros tenemos un din que lo nombramos ya anteriormente en este mismo pere y dijimos que hasta que no se hace Zerikata Dam hasta que no se salpica la sangre del corban no está permitido ni quemar los cebos ni comer tampoco de la carne del corbano evidentemente como estudiamos también antes en este mismo perec toda la finalidad del corbano pesa es poder consumir la carne del corbano pesa ahora bien pudo haber pasado que entre los cientos de miles de corbano como vimos que eran cientos de miles de corbano normal esa oportunidad con las gripas habían superado el millón pero cientos de miles era normal es posible que se haya derramado la sangre de algunos de estos corbano y no la hayan salpicado en el misbeach entre la vorágine tanto movimiento y tanta cantidad de gente que iba venía y uno al lado del otro se pudo haber caído la sangre de algunos y no la hayan salpicado entonces el viudá junta ahora de la sangre del piso que tiene mezcla de todas salpicás y ahí si hubo alguna que no fue salpicada ahora con esto nos cubrimos así en la frase vamos a decir sin tanta explicación que dijo el viudá le dijeron los jajamim el viudá pero acá tengo muchos problemas que no entiendo de tu propuesta pero vamos como quien dice paso por paso primer inconveniente que tengo con tu propuesta es la Torah nos enseña de la caja mi dam hapar jajamim de la llama seje de vahim dam me hapar de la caja dam me hapar la sangre tiene que ser tomada por el cohen directamente de la vaca directamente del animal esto quiere decir que cuando se le hace shejita al corban directamente del cuello del animal debe ser atajado por el cohen en el recipiente y si la sangre cayó del cuello al piso nos sirve juntarla de la sangre que está en el piso agarra la sangre del toro directamente entonces aquí le dijeron jajamim si vos estás sospechando que quizás se cayó la sangre de uno de los corbanos y no fue recibida en el keli que ganas juntándola ahora y salpicándola esta sangre no sirve para ser salpicada arriba del misbeach no solamente no sirve sino es y sur de la torah tomar la sangre que cayó del cuello del animal al piso y salpicarlo arriba del misbeach es sur de la torah que propuesta me estás dando y de dónde sabemos y quién dijo que no fue recibida en el keli lo que yo me estoy refiriendo es sangre que se derramó del keli al piso y se llamará tenés razón tenés razón yo no tengo seguridad que la sangre que vos estás agarrando y tomando ahora del piso es sangre que se cayó del cuello directamente al piso y no que se cayó de algún keli que se volcó tenés razón no tengo certeza me cuido corrijo mi frase quizá es sangre que no fue recibida en el keli y cayó directamente al piso del cuello del animal y eso es el sur de la torah entonces vos estás jugando con zafek y sur de la torah quizá se cayó de un keli quizá se cayó directamente del cuello del animal y una es el sur de la torah como ante la duda te arriesgas a salpicar y una está pasando por el sur de la torah les contestó a esto el de a dijo no vos tenés razón yo todo lo que estoy diciendo es que tomen de la sangre que fue recibida con un keli y luego de haberse recibido en el keli se derramó y se cayó al piso que en esa no hay ningún sur de tomarla nuevamente y salticarla de mis vea y de dónde sabes vos que la sangre esta se cayó del keli acaso no existe que haya caído directamente del cuello del animal contestó a esto kohanim zerizimen los kohanim son muy cuidadosos ah qué cuidadosos que son y zerizim son tan cuidadosos por qué se cayó al piso son cuidadosos no si son cuidadosos por qué no son cuidadosos en que no se les caiga agaz agazel izutayu de ade mis tapih dice la emra justamente los kohanim son muy cuidadosos aplicados y ágiles en lo que ellos hacen por lo tanto hayan hecho shihita sin que reciban la sangre esto no es punto a dudar y sospechar que haya pasado algo así es verdad no existe la perfección pero las posibilidades son muy lejanas y no tenemos que sospechar a un miahut a una minoría tan distante ahora bien eso sería una falta en el trabajo del kohanim que hayan hecho shihita y él no esté ahí para recibir la sangre o esté distraído sobre esto no hay hay si si tenemos el hay hay que en el traspaso de manos que hacían con tanta velocidad se vuelque y se choque la mano de uno con el otro y se le caiga al piso ese hay 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 si es posible y factible y sobre ese hay 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 que nosotros estamos planteando la solución tomar la sangre que está en el piso que se le pudo haber derramado alguno de todos los juanín de los cientos de miles de corgón que hicieron levantar y salpicar de esa sangre y se levantar si el primer choro que tenía que estar en el kerry verdad el chorro en el que que un poquito de paciencia un poquito de paciencia pregunta la y dice está bien entiendo tu propuesta vos entendés no hay hay que sea sangre que cayó directamente del cuello hacia el piso lo acepto lo acepto es sangre que se derramó de alguno de los recipientes bárbaro pero sabés que hay un inconveniente la sangre que hay que salpicar en emisbeach es la sangre que sale en el momento de la yejitá con fuerza en chorro fuerte lo que se llama daman nefesh la sangre vital del animal esa es la sangre que se debe salpicar en emisbeach ahora bien luego de que salen estos primeros chorros el cuerpo del animal sigue despidiendo todo el resto de la sangre que hay en el cuerpo pero ya no sale con fuerza y a chorros esa sangre se la llama damatamsi vamos a decir la sangre que queda como bien concentrada si se puede decir de alguna manera dentro del cuerpo del animal esa sangre no es que será en absoluto para zirikata dam y vigilar con respecto al zirikata dam es lo mismo que agua ahora bien evidentemente luego después de que hacía yohita al animal y recibía la sangre que había que aceptar seguía saliendo el resto de la sangre y quedaba toda esta sangre en el piso del misbeah lo que implica que el 90% de la sangre que había en el piso o más es sangre no apta para ser salpicada es como dijimos lo mismo que agua entonces cuando vos vas ahora y tomas sangre para salpicar y cubrirte por si hubo alguna kelly que se volcó y se derramó esa sangre se anula en miles y miles de litros de sangre no se anula esto es lo que le pregunta la de Mará ahora tenés la sangre del resto del cuerpo del animal que está toda mezclada ahí en el piso de la azará y anula por completo a cualquier sangre que se pudo haber derramado cuánta sangre se pudo haber caído del kelly y cuánta sangre que es absolutamente de todos los colabones que se desgollaron que está vertida ahí en el piso y se la de Mará esto no me es problema es quien está hablando aquí en nuestra Mishnah la sangre también que queda dentro del cuerpo del animal la que no sale inmediatamente con la de Tania como estudiamos en la Tosetá Masejes Keletot de acuerdo a la sangre que queda en el resto del cuerpo del animal está prohibida de la Torah de consumir pero solamente lab solamente una prohibición lab sin caret cuando la Torah dijo tenemos la advertencia de no consumir varias veces en la Torah algunas de ellas figuran en caret otras no figuran en caret de acuerdo a Jajamín la sangre que queda en el cuerpo del animal luego de la Shejitá no es que se haga un es decir es una sangre de nivel inferior en cambio dice caret es como cualquier otra sangre como la sangre misma de la Shejitá y quien la consuma tiene caret también por lo tanto vemos de aquí que de acuerdo al viuda no hay diferencia entre una sangre y la otra por lo tanto de acuerdo al viuda así aparentemente toda la sangre esta es también que llega para ser salpicada dice la de Mará espera un poquitito me estás mezclando dos conceptos el viuda ahí está hablando con respecto a la prohibición de consumir sangre si sobre esta sangre hay caret o no hay caret no está hablando de la historia de los con barón ya nos aclaró al respecto el viuda está de acuerdo que a pesar de que se llama sangre 100% también para consumirlo y se castiga con caret de todas maneras está de acuerdo que no sirve para ser salpicada en el misbea el pasó cuando habló con los romanos dijo porque la sangre que es vital es la que va hacer capara dame si el nefes yotavó mechapar dame si el nefes yotavó no mechapar solo la sangre del animal que es vital para él es sangre que sirve para lechapar el misbea sangre que no es vital y sangre vital o no vital de acuerdo al concepto de los hachamim sería la sangre que le quita la vida en el momento de la yejita ahí es donde se pierde bien o decir la mayor cantidad de sangre en chorro y ahí es donde el animal perdió la vida esa es la sangre que sirve para ser capara no el resto de la sangre entonces también que comparte con jajamim el pensamiento que la sangre esta que se encuentra tirada en todo el piso de la hallada no sirve en absoluto para serica siendo así vuelve otra vez el interrogante tengo entonces aquí un 90 95% de sangre no apta para ser salpicada qué sentido tiene tomarla y salpicada se anula por completo la sangre que se me cayó se anula por completo en toda esta sangre no que llena sino dice la de Marat el 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 jamás que nos enseñó un masaje de y dijo de amar ven dame batel dame la sangre que se mezcla con otra sangre no importa las cantidades una sangre no anula a la otra una sangre no anula a la otra sangre por más que sea mil contra uno se sigue considerando cada gota y gota por lo tanto si el el aprendió los pesuquín ya lo dijimos muchas veces lo aprendió de abudá de yoma kipurín que se mezclaba la sangre del toro con la sangre del chivito y a pesar de que era muchísimo mayor la sangre del toro que la del chivito la torá sigue diciendo que es sangre del chivito que hay aquí y ahí aprendió que no se anula una en la otra por lo tanto tampoco acá se va a anular y va a hacer cayer cada gota que se salpique una vez que terminamos entonces de entender a rabí yudá quiere decir rabí yudá al fin y al cabo nos dice no es que la sangre que haya caído directamente del cuello al piso así que hay y sur de salpicar sangre no hay el problema es la que se haya desvertido de los kilín y no se anula en el resto de la sangre y cada gota no hay shiur al margen no hay shiur para seriká e incluso una sola gota que sea seriká es suficiente por eso el birudá se cubre y a alguno se le derramó agarra salpicar y listo dice la barraítá la toseftá que el birudá atacó a los jajamín también y le dijo así tania amá la el birudá a los jajamín le dijo el birudá a los jajamín le di brejem de acuerdo a la opinión de ustedes que no sirve esta solución porque para ustedes se anula por completo una sangre en la otra entonces no tiene sentido para nada la ama porque química azará por qué con qué finalidad los jajamín taponaban la salida de sangre del betamigdash en el betamigdash había una pequeña una pequeña inclinación en el piso como se suele hacer en los patios en las terrazas para que la sangre de los corbanot caiga a una canaleta central y drene y salga fuera del betamigdash se mezclaba con un poco de agua que pasaba por la canaleta y salía fuera del betamigdash y ya figura que los campesinos que tenían huertos por ahí alrededor le pagaban alcohol y utilizaban el agua con la sangre que tiene muchas proteínas y servía como abono a la tierra sin embargo figura que en Pesaj antes de hacer los corbanot Pesaj taponaban la salida de este canal donde salía toda la sangre y se juntaba y se acumulaba la sangre entonces el vi y el udá le preguntan a los jajamí mira para mí se entiende perfectamente el sentido era para cubrirse si a alguno se le cayó el quili con sangre la tenemos acá seguro junto a sangre me aseguré que todos hayan hecho con más pesas que ayer pero para ustedes que no sirve esta solución que sentido tenía taponar la salida de sangre le contestaron a era una alabanza para los kohanim estar ellos caminando sumergidos en sangre hasta las rodillas era tanta la cantidad de korbanot y sangre de korbanot que se acumulaba que los kohanim tenían que estar hundidos en la sangre y esto es una alabanza para los kohanim mostrar cuánto trabajo había en el Betamikdash y que igualmente ellos con Simjá y Zerizú seguían trabajando y lo hacían esto era alabanza para los kohanim y a su vez alabanza para Boreolam que se mostraba la gran cantidad de korbanot que había y ese era el único sentido que tenía mostrar alabanza a Boreolam y la gran cantidad de korbanot que se acumulaban en el Betamikdash un taragumara de Acajait está muy lindo pero es problema de Hatsitsá los kohanim tienen que estar parados directamente descalzos sobre el piso de la azara el piso de la azara también ya tenía que luchar y el kohanim debía estar parado en contacto directo con el piso de la azara si un kohanim cuando estaba haciendo la abuedad sin querer pisó el pie del otro mientras hacía la abuedad abuedató pesulá porque no estaba parado directamente sobre el piso de la azara lo mismo si pisó sobre un keli que se cayó etc aquí también ellos están pisando sobre la sangre y tendrían problemas de Hatsitsá y se llamaban mira laahu menohotsez mientras la sangre está líquida no es problema de Hatsitsá que de Tania como estudiamos en la barraita con respecto a Hatsitsá en la tebilá sangre tinta leche y miel que son todas básicamente líquidos y ebeshim si se secaron y quedaron obviamente adheridos al cuerpo son problemas de Hatsitsá en el momento de la tebilá en Hatsitsin pero si están todavía húmedos y líquidos no es problema de Hatsitsá por lo tanto acá tampoco sería problema de Hatsitsá el hecho de que estén pisando sobre la sangre que está en el piso de la azara dice muy bien es verdad problema de Hatsitsá no hay pero se ensucia la ropa de los cohanín con sangre y estudiamos estaba la ropa del cohen manchada o sucia la aboda que hizo no sirve es que trabajen con la ropa limpia se ensució la ropa por más que hizo el colón el colón es para azul y como acá iban a estar empapados y sucios en sangre ¿qué me vas a explicar? se remangaban las túnicas y se las levantaban hasta las rodillas para que no se les ensucien sobre eso tenemos otra barraita que nos enseñó de la ya de la Torah va a vestir el cohen su prenda de lino esa sería la traducción literal pero la Torah utilizó una expresión extraña para referirse a la vestimenta que se llamó mido mido que midato para enseñarnos que tiene que estar hecha a medida exacta no puede no puede ni quedarle más corto que el tobillo ni más largo que le cubra el pie tenía que llegar exactamente hasta el empeine no puede cubrirle el pie y no puede dejar descubierto el tobillo sino la bodá espesula por lo tanto no hay posibilidad que ellos se puedan remangar las túnicas ya que de tenerlas por arriba del tobillo la bodá también espesula eso hacían toda la bodá bien vestidos sin estudiantes y sin nada esto que había acumulación de sangre y caminaban dentro de la sangre lo hacían en el momento que tenían que transportar los miembros hasta el misbeach que no es una bodá delab aboday que la malentendía no es abodá solamente llevar los miembros hasta la rampa y que acaso no es abodá si nosotros encontramos que el transportar los miembros hasta el misbeach solamente lo podían hacer los cohanín y si solo lo pueden hacer los cohanín entonces eso quiere decir que es una bodá de Tania le escriba cohen etakola misbeach de paso dice va a acercar el cohen todo en el misbeach y que quiere decir va a acercar no se refiere a quemar eso es de hiktir sino ve hiktir al transportar los miembros hasta la rampa del misbeach si necesitan hacer los cohanín quiere decir que es una bodá y si es una bodá entonces tienen que tener las vestimentas limpias y hasta los pies esto era cuando reponía más leña en la fogata que estaba arriba del misbeach para quemar los corbanot de la abodá que esto no es abodá y si imagínate aumentar leña en la fogata no es abodá y ahí podían estar remangados y estar hundidos hasta las rodillas en la sangre pero tengo un problema en ese momento se podían remangar pero también en ese momento ellos estaban llevando los miembros hacia la rampa y también estaban llevando la sangre para salpicar no es que vaciaban la azará llenaban la azará vaciaban la azará llenaban la azará con sangre si estaba llena con sangre también ellos estaban llevando los miembros y haciéndose el katadam y como hacía si estaba hundido con sangre hasta las rodillas se llamará de masge a itz taber sino había en el betamikdash una especie de construcción de piedra que estaba más alta que el resto del piso de la azará los kohanim para transportar la sangre y para llevar los miembros caminaban sobre estas construcciones de piedra que son parte del piso de la azará en cambio para llevar las maderas se bajaban de esta vamos a decir especie de tarima de piedra y ahí quedaban hundidos hasta las rodillas se remangaban las ropas y caminaban hundidos en la sangre para llevar las maderas que no es una bodá y esto era una alabanza para Boreolam y para los kohanim y dijimos ellos colgaban los corderitos los descueraban y ahí dijo abrían el estómago vaciaban los imurín los colocaban en una bandeja y los quemaban y de quién estábamos hablando que descueraban y lo vaciaban estábamos hablando de los mismos israelí que hacían en Shejitá por eso pregunta de Mará acaso el mismo israel que descueraba y abría el animal él iba y lo quemaba arriba del misbeach eso sabrá de los kohanim sino hay que corregir el texto de la mishná y decir lo colocaban en una fuente leaktiram agabea misbeach para que lo quemen arriba del misbeach no veiktiram y lo quemaban sino para que lo quemen arriba del misbeach porque no lo quemaban ellos sino se encargaban de esto los kohanim y y al final dijimos si cada uno salía y se llevaba su corban pesa solo que en shabbat que no se lo podían llegar esperaban algunos en el albaid otros en el gel y otros dentro de la azara y al terminar el shabbat cada uno se llevaba su corban pesa sobre esto aclara cada uno y uno agarraba el corban pesa la carne que se debía llevar para hacer el asado y comer el corban pesa y lo colocaba dentro del cuero del mismo corderito que ya no había descurrado ponía la carne dentro del cuero lo hacía como una bolsa se lo colgaba a la espalda y así lo llevaba como suelen transportar las cosas los árabes es decir ese reshut llevarlo así dentro del cuero pero hay un detalle interesante que aclara los sameach estudiamos anteriormente que los corbanot no puede una persona distraerse de cuidarlos por si se llegan a impurificar y una de las cosas que se llama descuidado es llevarlo colgado en la espalda que uno no puede tener control de lo que esté pasando detrás de él y se puede llegar a impurificar por ese motivo es que lo ponían dentro del cuero el cuero en bruto sin trabajar no recibe tum-ah y al estar cubierto por el cuero entonces queda protegido de la tum-ah y se llama que está cuidado por eso lo podían colgar en sus espaldas ahora se puede